Dímelo mi gente, aquí estamos, miren, ya se durmió, así que ya está cansado, pero tenemos hambre, yo sabía que las galletitas de famoso pulpo de aquel, no iba a dar para dormir, así que, cogimos el consejo de un suscriptor, que no sé cómo se llama, pero voy a buscar el nombre ahí, a lo mejor lo pongo abajo, de que dijo que no nos quedemos con hambre, que pidamos Uber Eat o algo, pero, yo Uber Eat no eso mucho, porque de alguien te vaya a buscar la comida, te la traiga, para ahí no escupen la comida, o nos hacen 20 cosas, mejor no, preferimos ir, así que, pedimos un lift, y estamos esperando que llegue, así que, esto va a ser otra travesía, más, dejamos el camión aquí, y nos volvemos. Bueno, aquí estamos, lo que estamos fuera del servicio, aquel socio de allá, este, y, el famoso, Eat & Lini. Muy claro, ahí estamos, esperando que, que venga el tipo del lift, lo que lo va a hacer extraño, no? Como pueden ver, ya lo han robado, este, es un tipo de cuevo que está acá, así, es un mandado para acá, A ver el socio que está ahí abajo, que no se haya montado un niño y no se ha ido ahí. Y que pasó el servicio también. Ya pueden ver que el DIOTI se fue. Ah mira, ahora acaba de arrancarlo. Esto es una experiencia nueva para nosotros y la verdad que nos estamos disfrutando. A gusto que nada haya gracioso, pero la verdad nos estamos curando en salud. ¿Vamos a echarlo para atrás? Echarlo para atrás, sin pena ninguna. Hay cintura muy pequeña atrás. Bueno, aquí llegamos ya a un Chinese food. Estamos un pueblito que no sabemos cuál es. Pues la aplicación nos trajo a un restaurante, pero no vamos a comer. Ya vamos como el mejor chinito. Así que ahí está mi pana. Él nunca se había montado en un lift. Así que... Estamos en una tremenda travesía. Hay de otra, así que seguimos. Bueno, aquí nos estamos comiendo... Las galletitas esas que Ale me prometió con... Con culpo. A ver cómo está comiendo como hombre. Yo sabía que esas galletitas me iban a actuar mucho. Así que... No hay más nada. Bueno, entre todas las travesías tenemos una buena noticia. Dale, dale, dale. Ya que ustedes lo vieron, yo le voy a ver qué es de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, me acaban de llamar que me llegó Lesslie a mi casa. Esa es la buena noticia. Y la mala noticia. Ya la cajita llegó. Así que la esposa lo acaba de llamar ahora unos minutos. De que ya... Keep Trucking. Ya envió la cajita para que Ale se pueda conectar. Y... Y trabajar en su 2006 Peter B. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Que nos faltan... Dos, cuatro, seis... Seis horas y media para salir de aquí. Para hacer las diez. De madre, seguimos aquí. Le vas a poner y todo. Le vas a poner el nombre y todo. Le vas a poner el nombre y todo. El equipo de sobrevivencia. Ah, ok. Dice que esto... Compramos el kit de sobrevivencia. Llevamos dos combinaciones. Ok. Así que ahí él está... Rotulando. Rotulando el kit. Por si acaso... El día que me preguntan... Yo ya lo tengo ahí. Ja, 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 ja. Si acaso tienen hambre. No sé cómo van ahí. Seguro. Ja, ja, ja. Qué bravo, eh. Ja, ja, ja. Ya, ya estamos claros. Ya tenemos ahí el... El equipo de sobrevivencia. Eh... Refresco. Y tenemos la evidencia aquí. Mira. Ahí está la evidencia. Acaba de llegar a mi casa. La caja. El cable. Y los stickers. Ja, ja, ja. Qué cosa, man. Ja, ja, ja. Esto está... Esto está sabroso el día. Ja, ja, ja. Era qué chulada aquí, eh. Ja, ja, ja. Como hay nieve. Es un frío y madre. Y el del lift. Para completar. Se perdió. Así que estamos perdiendo. Ja, ja, ja. Tienes que mirar como 7 millas más abajo. Ja, ja, ja. Increíble. Pero... Pero ya... Pero ya comimos. Así que... No, ese es el segundo cabo. Ja, ja, ja. Ja, ja. El equipo de sobrevivencia es el segundo round. Equipo de survival. Ja, ja, ja. Y gracias ahí al socio que apareció también que... Está de madre, ¿verdad? Que no es fácil la gente. Ahí... Me dejaron saber que... Que habían llegado. Así que... Ya mismo vamos a... A poner el nombre del coleguita por ahí. Y... Vamos a ver si este tipo llega hoy. A ver si nos podemos ir. Porque aquí ya... Hasta nevando poquito está y... Y nieve de sobra tenemos. Vamos. Llegamos. Vamos aquí ya. Está frío esto. Está... Mi pana. Estamos con el kit de sobrevivencia. Pero vamos a descansar un rato. Porque no tenemos que ir ahorita. Buenas noches familia. Ya... Nos pudimos ir. Gracias a Dios. Estamos en P.J. ¿Verdad ya? Sí. Así que... Así que... Hicimos una parada para que mi pana se compre su Red Bull. Y... Tanta cosa. Mira. Miradlo aquí todavía. Tanta cosa. Sí, pero porque tenemos el kit de emergencia todavía. Nos quedamos dormidos los dos. Así que... Mi pana va a comprar... Ya... Por fin el libro. Sí. Pero... Estoy orgulloso de ti porque ya tiene la caja y va a comprar el libro. Ay... Ay... Mira para allá como está puro este camino. Está más sucio ahora que ahora. Ya regresamos. Ya tengo café. Ya el niño fue a la escuelita y ya compró. Mira. Enseña. Enseña para que no digan que tú andas haciendo cosas ilegales. Sí. La libreta. Mira, pero ¿qué? ¿Qué es? Los papeles. No, oye. ¿Qué es? Te compras de carbón. Te compras de una libreta. ¿Qué es? Para la anécdota. Ya es la primera anécdota. Es esta. Que por no tenerle eso y lo que nos llegó hoy a su casa. No. Eso lo vamos a flipiar. Pues nos mandaron a dormir diez horas. Así que. Bueno Ernesto. ¿Dormiste? ¿Dormiste descansando? Yo dormí. Yo dormí. Comí bien. Cogímos el lift. Eh... Traímos arroz chino. Eh... No. No nos fue mal. Ni van a haber visto el video veinticinco veces. Así que. Para que ustedes vean que ya estamos legales. Esto es un verde de como un poquito. Ahí está. Ya. Ya. Ya el D.O.T. por esa parte no lo cogemos. No. Jamás. No. Por esa parte no me la pillan. Por velocidad. Tampoco. Es verdad. Yo creo que lo dudo para mi. Lo dudo. Yo también lo creo. Porque es verdad que el hombre va como yo. 65. Por ahí más o menos. En el 66 es high speed para mi. No lo defiendo pero es la realidad. Así que. Ya nos vamos. Así que. Nos vamos después. Nos quedan. Nos quedan una hora y cuarenta minutos. Bueno. Voy a lavar el camión. Ah bueno. Si vamos a ir a lavarlo. Porque de verdad que no. Se puso a. A. Estoy este como el 13. Tirarlo así. Pensaba que tenía un 4 wheeler. Y lo puso a correr ahí en el fan. Así que nos vamos. Bueno. Vamos a lavar la fiera porque. Como dije antes en el 20. A mi pana le dio con. Con esos espernados ahí en la yarda. Y nos quedamos tolados. Así que. Estamos. Casi 2 de la mañana. Ay. Oye. Día de camionero. Ah. Ah chumada. Es la vida. Se piensa en los dos veces. Ahí sabe que esto es lo mejor. Esta es la mejor vida. Se puso. Al ser. No se puso. Van a ser. Ase. No se puso. Y son tan las carencias. Estuvimos. No se puso. No. No se puso. No se puso. Un poco dorado, era como borraón Y hasta de vuelta Y hasta de vuelta Y hasta de vuelta Bueno, para lo que yo tuve que traer mi tropa Y hasta de vuelta Bueno ¿Qué es la bicicleta? ¿Qué no está? ¿Qué es el silapito de la rama? ¿Qué es la bicicleta? ¿Qué es la bicicleta?